Me llamo Paco Mascaraque, soy el presidente del Grupo de Acción para la Generalización del Cannabis en España, del Grupo Valter. Somos una asociación que actúa a nivel estatal y tenemos nuestra sede en Alicante, en la calle Guano Guarnelos 1-2-6. Hoy, en principio, queremos pediros disculpas porque es el primer año que se organiza Villagroa y al principio todo no sale al 100%. En teoría, esta charla tenía que venir con una presentación, con un PowerPoint y proyectada, pero bueno, ha habido fallos y la televisión no ha venido. En fin, desde la organización y yo personalmente, pues os queremos pedir disculpas por no dar la charla en las mejores de las circunstancias. Yo me gustaría hablar de reducción de riesgos en el uso del cannabis, en el uso de la marihuana. Me gustaría hablar de reducción de riesgos por todos vosotros. Quiero decir que seamos todos los que hablemos, ¿no? Que la conferencia sea mía, yo sea el que cobre, pues la conferencia, si me ayudáis vosotros, seguro que entre todos crecemos mal, ¿de acuerdo? Quiero hablaros de reducción de riesgos porque, por ejemplo, rara es la semana que no me viene o que no me llega a mi correo una alarma sobre alguien que haciendo una extracción a base de gas le ha reventado el gas y se ha quemado vivo, literalmente, ¿de acuerdo? Tengo amigos con quemaduras de primer, segundo y tercer grado en el 80% del cuerpo por realizar extracciones sin tener las medidas de seguridad apropiadas. Las extracciones con gas, el gas es un material muy peligroso, explota, coño, es sencillo de entender, ¿no? Las extracciones con gas en principio solo deberían de hacerse por personal especializado y con determinadas medidas de seguridad, ¿vale? Pero no solo de eso quiero hablaros, no solo de las medidas de seguridad que se deben de tomar antes de realizar cualquier extraccion, sino en general, ¿no?, de las medidas de seguridad que tenemos que usar como usuarios, ¿no? Yo no sé quién para deciros que consumáis o que no consumáis, de hecho, vuestra vida es vuestra, no es mía y vosotros sois los únicos responsables de lo que hagáis, así como yo soy el único responsable de lo que hago con la mía. Pero sí que es verdad que desde mi edad, porque ya tengo 45 años, tengo hijos de vuestra edad, tengo dos hijos de 22 años, por ejemplo, sí que es verdad que entiendo que algunas de las cosas que hice o a lo mejor hubiera sido mejor no hacerlas a la hora de consumirlo, ¿no? Por ejemplo, vosotros fumáis porros, igual que yo fumo porros, y cuando nos hacemos el canuto, pues cada uno le pone el filtro que quiere, ¿no? Esto va un poco a gustos o depende de cómo te has hecho los primeros canutos, pues te acostumbras a hacerlos así, ¿no? Pero hay estudios que dicen que el tetrahidrocanabinol y el resto de canabinoides atraviesan el filtro de polietileno que tiene el cigarro, ¿de acuerdo? Entonces, si a la vez que te haces un canuto, utilizas ese mismo filtro como filtro, te vas a colocar igual porque el THC y los canabinoides van a atravesar el filtro, pero vas a evitar, por ejemplo, pues mucha nicotina, mucha alquidral que queda atrapada en ese filtro, ¿no? Y no afecta en ningún caso la dosis. No obstante, lo mejor sería que usaréis la vaporización y os voy a explicar por qué. Básicamente por dinero, por ahorro de dinero, porque con lo que nos hacemos un porro, si lo vaporizas, aprovechas el 100% de la sustancia y si lo quemas, aprovechas apenas un 3%, ¿de acuerdo? Cuando nosotros combustionamos el cannabis y aspiramos el cannabis a través de un cigarrito, de un carnotito, como lo que tiene el compañero aquí, que no veas, se le ha apalancado de una manera, ¿eh? Que no lo suelta, dicho sea de paso. Pues bueno, cuando le hacemos y le ponemos ese tipo de filtro, lo que se conoce como filtro mora o filtro de cartón, estamos dejando pasar mucha mierda, ¿no? Que si nos acostumbramos a ponerle el filtro normal, el que ya lleva el cigarrillo, pues ya evitaremos, ¿vale? Os voy a hablar un poco de vaporización, ¿vale? Para que entendáis que hay muchos tipos de vaporizadores. Un vaporizador básicamente es un aparato que mediante el uso de calor evapora el tetraído canabinol y los otros canabinoides que contiene la marihuana y ese vapor se recoge, o bien sea en una bolsa, aquí tengo el volcán, por ejemplo, que es lo que hace, le ponen la temperatura, aquí lleva una piecita, que es esta pieza de aquí, donde va la marihuana, el aire caliente pasa a través de la marihuana y todo el vapor, toda la concentración de canabinoides, luego se recoge en una bolsa y se aspira a esa bolsa. En principio, cuando no se combustiona, no se liberan tantos agentes cancerígenos. Yo no digo que fumar así sea sano, ¿de acuerdo? Sí digo que es mucho más beneficioso, más sano fumarlo así que fumarlo como estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? En principio, notaréis cuando evaporecéis la sustancia, el cannabis no interactúa con tu cerebro igual si lo mezclas con tabaco, con nicotina, que si te lo fumas solo, que si lo consumes solo, ¿de acuerdo? Nuestro cerebro reacciona por impulso y cuando tú le das solo tetraidrocannabinol, si no lo mezclas, eso, bueno, eso por ejemplo es cuando sabemos que cuando se mezclan canutos y alcohol, pues a veces da mal rollo, ¿no? Eso muchas veces pasa porque en tu cerebro interactúa el alcohol con los canabinoides. Bien, al vaporizarlo evitamos la nicotina, evitamos el tabaco, por lo tanto tu cerebro interactúa de manera diferente y además el sabor del cannabis se aprecia mucho mejor, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si además usas cannabis para uso terapéutico, indudablemente, pues si padeces de alguna enfermedad, pues no está para nada aconsejado fumarlo. Bien, vamos a ver un poco cómo funciona un vaporizador y cómo va el tema, ¿no? O sea, ¿cuál es el sistema, no? Lo que hace un vaporizador, ya os he explicado, ahora lo que tenemos que saber es a qué temperatura se consigue eso, porque si aplicamos la máxima temperatura, también llegaremos a confusionar, llegaremos a liberar sustancias que no son las que buscamos. Tenemos tres referencias fiables, ¿vale? Sobre temperatura de vaporización del tetraidrocannabinol. Una del doctor Nicurilla, que es un texto en inglés, que nos dice que los cannabinoides empiezan a evaporarse entre los 150 y los 180 grados centígrados, ¿de acuerdo? Luego tenemos otra referencia en el Indicional, que es un libro que se suele utilizar en medicina, donde están todos los medicamentos referenciados, que dice que el delta 1 tetraidrocannabinol suele hervir a partir de los 200, o sea, suele evaporarse, perdón, a partir de los 200 grados centígrados. Y por último, tenemos otra referencia desde Equilibra, DIP.org, que es una organización americana, que según sus análisis, el tetraidrocannabinol y el resto de cannabinolides empiezan entre los 155 y 157 grados centígrados y el cannabidiol a partir de 187 a 190 grados centígrados. Es importante que entendamos que no todos los cannabinoides afectan igual. Es importante que entendamos también, por ejemplo, cuando muchos de vosotros lo habréis oído, ¿no? No, no, yo marihuana no, que me pega muy fuerte. No, 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 yo marihuana no, que me da bajón, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, en principio es mucho mejor consumir marihuana que consumir hachís del mercado negro, ¿de acuerdo? El hachís del mercado negro contiene muchísimos adulterantes. Aunque ahora, con la competencia de los cultivos para autocultivo y demás, desde los productores de cannabis en Marruecos en los últimos 5 años parece que no han tocado tanto adulterantes tan graves, indudablemente el mismo polvo, yo no sé si sabéis más o menos cómo se prepara el hachís marroquí, pero en principio lo que hacen es dejar las ramas a secar encima del tejado, a veces pillan hongos, a veces pillan bacterias, indudablemente pillan polvo, luego todo eso cuando se barea va al bote y desde luego el señor que está allí preparando la tableta no va a ponerse a diferenciar polvo de tritoma, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, como os digo, cuando consumáis cannabis o cuando tomáis en general cualquier otra droga, ¿de acuerdo? Es bueno hacerlo siempre en un entorno seguro, hacerlo siempre con gente de la que tienes confianza, en tu grupo de afinidad, ¿de acuerdo? Y sobre todo tenemos que entender que el cannabis es una droga y tiene efectos sobre nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Y yo veo actitudes, ¿vale? O he hecho incluso acciones que no son recomendables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú te fumas un canuto y te vas a la escuela o te vas a la universidad o te vas al instituto, desde luego no te vas a enterar ni papa de lo que te está contando la profesora, porque vas ciego, lo quieras o no lo quieras reconocerlo, ¿de acuerdo? Entonces, es mucho más fácil, ¿verdad, no? Esto no tiene lógica, ¿no? Entonces es mucho más fácil, por ejemplo, que si consumís senor, os estáis... Y indudablemente todos crecemos, ¿no? Y os estáis haciendo adultos, ¿no? Unos más rápidos que otros, hay gente que tiene 80 años y todavía no se ha hecho adulto, pero bueno, todos intentamos crecer como persona, ¿no? Hacernos adultos. Y indudablemente tenéis que aprender a manejar vuestros placeres y vuestros riesgos, ¿no? Pero eso va unido también a vuestras obligaciones, ¿no? Ayudad, yo consumo drogas, bueno, algunos de vosotros me conocéis y sabéis que consumo drogas, yo fumo corros y otras cosas, ¿de acuerdo? Pero indudablemente yo hoy, si tengo que dar una conferencia aquí, pues no me voy a poner hasta el culo, y tú, por ejemplo, tú me has visto bien ciego, ¿no? Que se cree en el de mi pueblo y nos hemos puesto ciego muchas veces. Pero no me voy a poner hasta el culo hoy si tengo que dar una conferencia. Pues esto pasa igual, si tienes que ir a la escuela o si tienes que atender a un determinado trabajo, indudablemente mejor dejarse el canuto para después, ¿no? Esto es lógico. Por mucho que pensemos que el canuto nos va a ayudar a luego en la escuela concentrar, no, 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 yo es que me fumo un canuto y estudio, una polla como una olla, ¿no? ¿De acuerdo? Tú te fumas un canuto y la mente se te va para cualquier cosa, pero para la lección de historia que te toca. Y eso es así, ¿no? Entonces, bueno, mi consejo, desde el punto de vista, vamos a ver, a mí me la pela en vuestra vida, hace lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero mi consejo es que aprendáis, intentéis aprender a gestionar vuestros placeres. Que eso vaya unido a vuestro trabajo, a que sigáis evolucionando y a que sigáis formándose como personas, ¿de acuerdo? Perdón. Bien, ahora me gustaría comentaros un pequeño truquito, ¿vale? Porque el cannabis está rodeado de leyendas, ¿no? Y de leyendas urbanas y de leyendas algunas hasta de Ruisa, ¿no? Por ejemplo, esto de cortar la ramita de la marihuana y que este es un triplo y para que salga marihuana triposa es mentira, créeme, créeme que es mentira. Así como... Tú te ríes, ¿no? ¿Cuántos te van a tirar? Bueno... Aprovecho para saludar. Tenemos hoy gente de Alicante que tiene grosor, compañeros. Hola, Ángel. Vamos a ver. Hay mucha leyenda urbana, ¿vale? Hay mucha leyenda también sobre el consumo, ¿no? Lo de si te fumas un porro y te da un blancazo, lo mejor es azúcar, ¿no? Darle un sobrecito de azúcar. Bien, no tiene nada que ver. Las últimas investigaciones del Hospital Valdebron de Cataluña, de la doctora Marta Durán y el equipo de investigación, que actualmente seguramente sean junto con los israelíes los más avanzados del planeta, han descubierto que no tiene nada que ver el blancazo con que te baje la tensión, o que no tiene nada que ver, que es más una sobresaturación del sistema endocannabinoide. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos cannabinoides, ¿vale? Ya viene de serie, unos más que otros, ¿no? Como mi caso. Entonces, en determinadas ocasiones tu cerebro ya no puede más, ya no acepta más y se conoce lo que se conoce como un blancazo. Bien, se habla de darle azúcar, se habla de darle una Coca-Cola, se habla de que coma algo dulce. Bien, no. Lo mejor, lo mejor y lo que recomiendo que tengáis en vuestros espacios donde consumáis es aspirina. Porque hay un estudio que dice que el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, lo que se conoce como aspirina, contrarresta los efectos del THC. Así que, lo mejor es tener en casa o donde juguemos aspirinas, efectivamente, y en el momento que alguien le dé una, se toma una aspirina, indudablemente deja de consumir, y bueno, 15-20 minutos como nuevo. Que no cunda el pánico que en toda la historia clínica del uso del cannabis no se conoce ninguna muerte asociada al mismo. Bueno, creo que sí, a uno le cayó un fardo de hachís encima y lo mató, pero solo está, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, me gustaría comentaros también un par de cositas. Un segundo. Que me falla aquí, claro. El freque no veo. Un ratito. Un ratito. Bueno, ahora me gustaría un poco hablaros sobre, si no me acuerdo, aquí está, perfecto. Bueno, ahora me gustaría hablaros un poquito sobre, como hablar a nuestros hijos sobre el cannabis, ¿vale? Porque, indudablemente, nosotros empezamos ya a tener hijos algunos, unos ya los tenemos más grandes que otros, pero dentro de... bueno, tú no, ¿no? A ti todavía, ¿no? Pero dentro de unos años empezaremos a hablar con nuestros hijos sobre su consumo, sobre su uso de drogas, ¿no? De marihuana, de otras drogas. Y tendremos que hacerlo de una forma diferente a como lo hicieron nuestros padres con nosotros, ¿no? Porque no funcionó mucho, ¿no? O sea, habrá que buscar otra fórmula, ¿no? Digo yo. ¿No? La que usaron nuestros padres no acabó de cuajar, ¿no? Entonces vamos a intentar, ¿no? Dar otra vuelta, ¿no? Desde el punto de vista de que nosotros fumamos, ¿no? Y nuestros hijos van a fumar. O sea, independientemente de lo que nosotros les digamos, ellos son adultos. Están convirtiendo en adultos y van a tomar sus propias decisiones, independientemente de lo que nosotros les digamos, hagamos. Entonces, bueno, habrá que procurar primero buscar un consenso, ¿no? O sea, en principio que entiendan que cuando tú le cuentas a tu hijo que tenga cuidado con los porros, ¿no? Cuando tú le dices que no fumes, esto que te estoy contando yo, que no fumes y se va a la escuela. Que claro, el tomeo que se ha mirado se desconconaba porque estoy a tenerlo con la mañana y hago los ojos rojos, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos. Esto de que no fumes cuando vayas a la escuela también es aplicable a no fumes cuando tengas que coger una moto. No, porque se te va, o sea, ralentiza tu sistema. Y esto es peligroso, a ella te la juega, ¿vale? Porque bueno, no vas a la escuela, serás un choquete toda tu puta vida. Pero si coges una moto ciego y te pidas un tele, la tomas por el culo, ¿no? Más claro, agua. Vale, vale, ya está puesto. Pues eso, lo primero que tenemos que hacer cuando hablemos con nuestros hijos es asumir nuestras propias contradicciones, ¿no? Vuestro hijo no puede recibir de vosotros un mensaje en el que solo le digáis que las drogas son malas o que las drogas que no debe tomarlas nunca y que tal. Sin más explicación de por qué yo soy tu padre y yo sé más que tú y yo te lo digo. Cuando ellos ven, pues que en determinado momento vosotros os ponéis hasta arriba, ¿no? Y llegáis a abusar de alguna droga si, por ejemplo, estamos abusando de una droga dura como es el alcohol, sin ni siquiera darnos cuenta, ¿no? Simplemente como es legal, venga, pues droga dura a saco. Y el droga dura, ¿de acuerdo? Y abusamos, ¿no? Nuestros hijos no pueden ver el mensaje ese, ¿no? No pueden ver de qué. Bueno, tú no, porque lo digo yo, ¿no? Se le los corre está, ¿no? Tú que me criticas y me pegas a los ricos, joder. Bueno, ya se me ha ido. Un segundito, volvemos otra vez. Sobre todo entender también, sobre todo entender también, ¿no? De que una vez que vuestro hijo sabe, porque vuestro hijo no es tonto, vuestro hijo sabe, llega un momento que vuestro hijo, hay un momento que para los hijos somos dioses, ¿no? Pero llega un momento que para nuestros hijos nos desmitifican por completo y pasamos a ser humanos, ¿no? Con nuestros errores, con nuestras faltas, con nuestras carencias. Entonces es importante también... Un segundo, por favor, que se me acaba de ir. Te ha quedado una mierda, ¿sabes? Me ha quedado pillado, así, ¿eh? El ordenador lo baja. Un más segundito, lo suelto. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Abrazo! Tú consumes, ¿verdad? Yo también De todas maneras, básicamente lo que quiero que entendáis es que para vuestros hijos Vosotros llega un momento que ya no seréis esos dioses que anteceréis Y que vuestros hijos descubrirán que vosotros queréis una puta botella de whisky Y pensarán igual que vosotros pensabais de vuestros padres cuando decían no fungos, ¿de acuerdo? Y vuestros hijos dentro de 20 años, o dentro de 15 años, cuando vosotros tengáis hijos adolescentes Vuestros hijos se cuestionarán muchas de vuestras actitudes y muchas de vuestras cosas Antes de decidir ello, ¿no? Entonces, la postura, o la postura que yo recomiendo dentro de mi experiencia Y el contacto que yo he tenido con otros padres La postura a tener o a llevar es sobre todo empatía Sobre todo a entender que habrá cosas... Yo, mira, tengo un hijo que le gusta el manga, ¿vale? Y tú vas disfrazado de un personaje que no sé si es Akira o Lula O porque yo no entiendo, ¿vale? Vale, claro Y yo puedo plantearme eso de, joder, qué friki que hijo, ¿no? Es un puto friki, o sea, va vestido de Akira de manga como estos que van al salón del cómic, ¿me explico? Vale Bien, cuando yo tenía la edad de mi hijo iba con unos pantalones estrechos de raya, ¿vale? Con unas botas de militar, con unas cadenas, con unas muñequeras y con el pelo por aquí Y una camiseta de los motor geas con las mangas cortadas, joder, era un puto friki, tío Lo que pasa que, claro, en mi tribu, pues encajaba perfectamente Dentro de 15 años las tribus eran otras, ¿verdad? Y las drogas eran otras también Y tendremos también que tener la capacidad esa, ¿no? De entenderlo De que si nosotros ya vemos que, bueno, te fumas un porrito o te haces una loncha o tal Y ya vemos, ¿ves? Cuando yo hablo de lonchas ya pasamos a otro nivel, ¿verdad? Pues imaginaros dentro de 20 años las drogas que habrá Porque cada día salen drogas nuevas, ¿no? Entonces tenemos sobre todo que conseguir que nuestro hijo tenga la suficiente confianza con nosotros Como para que antes de que la tome se haya informado O sea, haya podido preguntaros y haya podido deciros Oye, papá, mira, quiero ver esto, ¿sabes? ¿Esto qué es? Y si tú no lo sabes, porque yo, joder, me relaciono con gente en el mundo de las drogas Y hay muchas drogas, 12B, 12B, que no tenía ni puta idea hasta hace muy poco, ¿verdad? Entonces, imaginaros dentro de 15, 20 años cuando habrán salido mil sustancias nuevas Y vuestro hijo os venga preguntando, papá, quiero probar esto, ¿no? Entonces, sobre todo eso, darle la confianza a vuestro hijo o a vuestra hija Para que pueda preguntaros, esta es la base, ¿vale? Y para darle la confianza, desde luego tendréis que dársela No como nuestros padres nos la daban a nosotros De escondernos las borracheras y solo permitirnos fumar un cigarrito en las bodas o en las comuniones, ¿no? Porque era una ocasión especial, ¿no? Pero hay que darle la confianza a la hora de explicarle muy bien Cuándo son los momentos para tomar drogas Cuáles son los entornos adecuados para tomar drogas Y con quién hay que tomar drogas Si desean tomarlas, que tampoco... Cuidado, hay que también darle la confianza como para que si desean decir que no Que el entorno no les suelde a tomarlas, ¿de acuerdo? Por otro lado, quería aprovechar para contaros un poco cuáles son los últimos movimientos que ha habido En torno a política en cuanto a legalización del cannabis El próximo 8 de mayo, esto igual no es una noticia que... ¿Alguien sabe que el 8 de mayo se aprueba una nueva ley que nos acepta de lleno? ¿Cuántos? Que levanten la mano Venga, 1, 2, 3... Vale, fijaros que habremos como 30 personas aquí, 25 y solo 3 Sabemos que el próximo 8 de mayo hay una ley que nos afecta de lleno, ¿de acuerdo? Esto es importante porque al final, ¿qué somos? Chuma desocupada, que solo fuma porro O vamos a preocuparnos un poquito también por la sustancia que tomamos Y por defender un posible cambio de ley Pregunto, eh, desde la ignorancia, eh, yo no... Vamos a meternos todos y sálvese el que pueda, ¿no? Bien, el 8 de mayo se aprueba, si nadie lo remedia, lo que se conoce como ley mordaza La ley mordaza no es nada más que la ley corcuera llevada un poquito más lejos A partir del 8 de mayo, cuando vengan los perros estos que van uniformados por ahí y nos denuncien La multa pasará a ser, en vez de como ahora de 301 euros, porque bueno, en teoría Se denuncian aplicándote el artículo 368 del Código Penal, ¿vale? Y lo que hace el policía es que propone para sanción Y lo que hace luego el gobierno civil de tu provincia es meterte una multa Que bueno, el mínimo son 301 euros si es en un establecimiento público Y el máximo hasta ahora, 3001 euros si es en un establecimiento deportivo Y esto ahora cambia Y además, bueno, eh, cambia de forma sustancial Cambia la manera que a partir del 8 de mayo, o sea, dentro de 5 días Cuando te pillen con una china, la multa que te llegará a casa será de 1.000 pavos, ¿vale? Ya no serán 300 pavos, ya serán 1.000 euritos Y además, hasta ahora, tú podías pedir un tratamiento de desintoxicación Que bueno, no es más que otra mentira para que los lobbies prohibicionistas Sigan recibiendo dinero del Estado en subvenciones para sus organizaciones de gente sana, ¿no? Pues bueno, antes tú te podrías decir que te incluías en un tratamiento de estos Y ya no te lleva la multa, ahora ya no Ahora ya se acabó Por lo tanto, la ley empieza a castigar directamente al adicto Que es como se nos tipifica, ¿de acuerdo? Bien En diversas localidades, en diversas provincias, en diversas partes del Estado Español Algunos ya hemos intentado hacer alguna cosita, ¿no? Intentar hacer algún cambio, alguna acción Resulta bastante difícil, ¿eh? En general, resulta bastante difícil porque la gente luego no se apunta, ¿eh? Venga, ¿cuántos de vosotros estáis apuntados en una asociación canámica? Venga, levantad los brazos Venga, vale ¿Y cuántos de vosotros estáis apuntados simplemente porque tiene un dispensario? Venga, de todas esas asociaciones, que levante la mano el que esté apuntado Alguna asociación que no tenga dispensario Que solo sea un grupo de acción para trabajar Ves, ya no hay tantas manos, ¿eh? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? En el fondo todos miramos el yo, el mí, el nosotros Y mientras miramos todo el sello, el mí, el nosotros Nos vamos a comer los mocos Y nos van a estar follando día tras día ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Me explico con claridad? Gracias Bien Este es uno de los problemas, ¿vale? El problema es que aquí todo Dios consume Pero luego nadie dedica un poco de tiempo a defender la sustancia en general, ¿eh? Vamos a meternos todos y salve ser que pueda Lo que pretendemos, algunas personas o algunos grupos de los que trabajamos Porque esto se legalice Es que haya una regulación de momento hasta que se cree un consejo regulador Bueno, diferentes opciones al final Resulta que desde el colectivo de usuarios Desde el colectivo de usuarios No hay, no hay una base social que diga que podemos hacer ruido Cuando hay una manifa la peña pasa O sea, todos los 18 de enero Perdón, todos los 19 de enero es San Canuto Y a las manis de San Canuto van 4 gatos Hoy es la millón marihuana marcha en Barcelona Y bueno, en la semana que viene Es la marcha del millón de porros en Madrid Y bueno, a ver cuantos vamos Al final nos están jodiendo día tras día Y si no nos movemos nos van a joder muchísimo más Cuidado que ya a partir del 8 de mayo, como he dicho, nos joden por 3 En vez de multa de 300, multa de 1000 Acabas un muerto Sí, pero con eso no se consigue nada tampoco O sea, con un insulto así en un día de fe ya jajaján Bueno, continúo Continúo Lo que se ha... Las últimas acciones que ha habido en torno al cannabis O buscando cambios legislativos han sido Se ha presentado en San Sebastián Con una ordenanza reguladora Que me han dicho que se ha aprobado también Se ha presentado... El gobierno catalán parece ser que quiere antes de junio Bueno, en Barcelona antes de junio Quieren hacer público algún tipo de regulación El gobierno catalán también parece que por su parte quiere hacer algún cambio Y el gobierno vasco también dice que va a cambiar Pero cuidado Cuidado porque llevo 20 años escuchando Lo del gobierno vasco No, vamos a hacer cosas Y el gobierno catalán No, vamos a cambiar cosas Y de aquí también de muchos políticos Yo ya llevo muchos años escuchando No, vamos a hacer cosas Pero luego las cosas se hacen poco Y muy despacio y además mal Entonces Lo único que me gustaría Para acabar ya Porque yo creo que ya habéis tenido bastante chapa Os agradezco mucho porque venís a divertiros Y os agradezco mucho que hayáis dedicado un ratito Para escuchar lo que tenemos que decir Los que estamos a favor de la legalización Y si os pediría por favor Que hagáis una reflexión Que cambiéis un poquito de cara a casa De caminar a casa Cuando vuelvan a joder los perros ahí En cualquier control, ¿vale? Hagáis una reflexión Y penséis, ¿no? Si a lo mejor no merece la pena Fumar 10 pavos menos Y colaborar con alguna organización No digo la nuestra, ¿eh? No vengo a venderos nada, ¿eh? Alguna, la que sea la de tu barrio Alguna organización que de verdad luche Por la organización